El momento de brillar El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía ¿En qué nos surras tú? Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido Si no la escuchas tú Si no estás tú también El sol de las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy 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 Contigo en la distancia ¿Por qué estás tan precioso? Porque me hizo mi osito Así te hizo Así me hizo Mami